Ya no es necesario que salga el fantasma y se manifieste, hijo de tu, no me lo creo. Hola muchachos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. Yes sir, el día de hoy estamos de regreso una vez más, una nueva semana, una nueva oportunidad de ver la vida de una forma diferente, de empezar con toda la actitud, de forzar la sonrisa como si fuéramos el guasón, en la escena de introducción del guasón en el 2021, 22, no me acuerdo cuándo salió la del guasón, quién sabe, pero ¿se acuerdan cómo se forzó la sonrisa y empezó a llorar? Ese soy yo todas las mañanas forzando mi felicidad porque aparentemente reconfigurar tu cerebro a que, a que así, de que a fuerzas tienes que ser feliz, sí ayuda un montón, ay sí me siento bien guasónico cuando estoy haciendo eso, la verdad, pero sí me está ayudando un montón, la verdad he estado viviendo la vida muy positivamente últimamente, pero ya basta de tonterías, vamos a jugar la gran partida del día de hoy en la Tanglewood Drive número 6, estamos aquí con Carmen, Carmen, danos el reporte vial. ¿Estuve a punto de lograrlo lo que no pude lograr otra vez? ¿Ya ven que la otra vez estaba tratando de poner un martillo en la cabeza o en algún sitio a Carmen para que lo pudiera sostener? Eh, siento que casi lo logro, un último intento y ya me voy, bueno, se cancela, Carmen, gracias por el reporte vial, las botas de Carmen, necesitas otro par de botas, Carmen, porque tienes cuatro patas, bien, aquí abajo no veo el hueso para nada, así que no creo que esté aquí, vamos a buscar acá la parte de arriba, por lo pronto ya sabemos que ahí hay un escondite nivel dios, ¿no? No tenemos la mano de mono, la posición maldita es completamente aleatoria, tengo una sola evidencia y todas las libras del mundo para descubrir a este caca, madafaka, fantasma, vamos a ver si está aquí la posición, no hay nada, aquí no tenemos escondite tampoco y no veo el hueso por ninguna parte, la actividad es por allá, ese es el cuarto del fantasma, o es el cuarto del fantasma ahí justo donde abrió la puerta o es en el pasillo, yo, ay, ese hueso se ve como que muy sexy, ¿no? como que está muy acostado de lado, así con las piernitas, no solamente yo lo veo sexy, así es, a ver, interactuó con esta puerta, evento bola, ¿vale? Vamos a descartar a un fantasma en específico que ya saben ustedes de quién se trata, estoy hablando de un caca, madafaka, onni, ya que los onnis no pueden hacer evento bola, que es exactamente ese evento paranormal que acabamos de ver, en el que el fantasma se hace como un tipo vaporcito que se acerca hacia ti, chula con tu hermoso cuerpo de sirena y termina en, termina mal, termina sensual, ¿cómo? No, termina en que te baja 10% de cordura, tenemos 82% ahorita y ninguna evidencia, entonces, por lo pronto, no tengo miedo de que vaya a cazar el fantasma, pero la posibilidad existe, la posibilidad existe, por lo pronto no hay orbe, bueno, no sé si es la habitación del fantasma, ahora que lo pienso, porque ahí no tenemos bao, quizás es esta, quizás es el pasillo, habrá que ver, ¿saben qué? aquí está bajando la temperatura, pero la actividad está en este cuarto, ¿será que este es el cuarto? vale, y por lo que estoy viendo, el fantasma como que, como que sale mucho de su habitación, ¿no creen? sale muchísimo de su habitación, aquí escondite, me serviría mucho, no hay nada, ¿y acá? ¿hello? tampoco, a ver, ¡ay! me atoro con todo, ¿y aquí? tampoco, entonces solamente tenemos un, no, está disponible el de la cuna, ¿verdad? está disponible el de la cuna, vale, 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 no hay orbes, muchachos, MF nivel 2, estás aquí, dame una señal, eres amistoso, dame una señal, estás aquí, dame una señal, eres amistoso, estás aquí, bueno, no hay más actividad, más que la que acabamos de encontrar, hasta ahora, la posición maldita, sigue en incógnita, la verdad, no me fijé si estaba ahí, o no estaba ahí, la caja musical, en el cuarto del fantasma, así que toca poner atención, a través de la cámara de vídeo, ahí está la caja musical, ahí vale, 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 le voy a tomar foto ahorita que entre, pero por lo pronto, no tenemos ni una sola evidencia, no hay temperaturas, MF, orbes, proyector dots, no hay nada de eso, todavía nos falta escritura, y nos falta llevar la linterna UV, nada más estoy poniendo aquí, un poco de atención, no vaya a ser que quizás, aquí tengamos un proyector dots random, y ya, nos evitamos la molestia, de estar buscando el proyector dots, por 20 años, porque, yo creo que el proyector dots, es la evidencia más difícil, de conseguir en todo el juego, ya después sigue escritora fantasma, supongo que después vendría, la temperatura helada, y después la spirit box, y después el MF5, no sé la verdad, la verdad no sé el orden, pero, me imagino que escritura, temperaturas y proyector dots, son el top 3, de las más difíciles de conseguir, siendo proyector dots, el número 1, y la temperatura helada, la número 3, coinciden conmigo, supongo que sí, no los escucho, literalmente, no escucho a nadie, vamos a llevar la sal, la linterna UV, para poder, ese checar, si las pisadas, que va a dejar el fantasma, después de haber tocado la sal, dejan ultravioleta, o no dejan ultravioleta, están parpadeando mucho las luces, lo cual no significa absolutamente nada, no se alarmen, ahí piso la sal, descartamos a un fantasma en particular, que se llama espectro, vale, foto a la puerta, porque la acaba de agarrar, creo que no va a salir de 3 estrellas, ahí está sal también, tenemos temperaturas negativas, vale, ahora, este fantasma, su evidencia, 100% es temperaturas heladas, y nada más, si tuviéramos otra evidencia, tendría que ser, orbes, y no existen los orbes, en esta partida, no tenemos orbes, así que, como está limitada una evidencia, la única que podemos tener aparte, son orbes, porque el mímico, es un fantasma, que te da una evidencia extra, que son los orbes, que en realidad, son parte de su personalidad, porque si van y lo leen aquí, en su descripción, dice, debilidad, muchos reportes indican, orbes espectrales, cerca de ellos, y bueno, en este caso, no hay orbes, así que las temperaturas heladas, son la evidencia, única, que va a haber en esta partida, vamos a tachar, entonces, de son mímico, podemos tachar un espectro, porque pisó la sal, pero ni siquiera está en la lista de posibilidades, así que no tiene caso, pudiera ser una sombra, eh, pudiera ser, sin embargo, creo que he estado teniendo actividad, en la misma habitación, en la que yo he estado, pero, debido a situaciones recientes, del juego, en las que el fantasma inició cacería, en el mismo cuarto, siendo una sombra, yo ya no me fío, de esa cosa, de que las sombras, no pueden hacer ciertas actividades, en, en este, en el mismo, si estás en el mismo cuarto que el fantasma, o sea, si hay por lo menos una persona, en su mismo cuarto, no puede, supuestamente, no puede tener ningún tipo de interacción, más que pisar sal, y apagar velas, no puede, y hacer escritora fantasma, no puede, hacer eventos paranormales, si estás en la misma habitación que el fantasma, y tampoco puede iniciar cacería, siendo una sombra, en teoría, pero, eso ya lo comprobamos nosotros, que no es 100% cierto, vale, ya sabemos que el fantasma, si va a pisar a la sala, así que voy a llevar otra, para seguir tomando más fotos, un crucifijo, porque hay chance, de que esto sea un demonio, y por último, me voy a llevar algo, para los objetivos, que sería, nada, literalmente nada, porque, todos son en cacería, me tengo que bajar la cordura, tengo que repelerlo, utilizando incienso, durante un ataque, y purificar el área del fantasma, utilizando incienso, que todo eso se hace en cacería, la última, la de purificar el cuarto del fantasma, o el área cerca del fantasma, no se puede hacer fuera de cacería, pero no tiene ningún sentido, ok, no me bajo cordura, era un evento bola, lo vieron ahí, a la derecha, si no te toca ese evento, no te baja cordura, por si quieren evitar, la pérdida de cordura, lo único que tienen que hacer, es eso, escapar del evento, colocar esto aquí, y vamos a esperar, a que el fantasma, pise la sal, no se ha manifestado, hasta ahora, lo cual, ya no es para mí, un indicio, 1, 2, y cuantos me faltan, 3, 4, y voy a dejar la última, para la caja musical, y este, y el evento del fantasma, que va a salir con la caja musical, le vamos a tomar foto, y todo tranquilo, eso es lo bueno de la caja, que lo puedes forzar, un evento paranormal, sin embargo, sin embargo, necesito bajarme la cordura, al 25%, así que creo que voy a dejar, sonando la caja, un buen rato, antes de que se le acerque, al fantasma, la voy a activar, yo creo desde el garage, me voy a ir acercando lentamente, caminando así tranquilo, y hasta que se active, entonces me regreso, y lo más que pueda, y la coloco al suelo, y le tomo la foto al fantasma, porque si necesito, ese 25% de cordura, entonces, vamos a descubrir, al fantasma mitad de cacería, no estoy seguro, un fantasma que pudiera ser todavía, es Hantu, porque, este fantasma, tiene asegurado temperaturas heladas, el moro ya no puede ser, porque tiene asegurado Speedy Box, y no tenemos evidencia disponible, tenemos temperaturas heladas, y fuera de esos, no hay ningún otro fantasma, con evidencia asegurada, en esta lista de posibilidades, solamente el mímico, pero ya lo tachamos, bien, voy a agarrar incienso, mechero, me voy a llevar, tiene que apagar una vela, no tiene que apagar ninguna vela, nada de eso, supongo que voy a dejar aquí, esto, y me voy a llevar la linterna, cuando ya es para cacerías, yo prefiero la linterna normal, que la linterna para la cabeza, no sé si a ustedes les pasa, que, se vuelve demasiado confuso, el tema de, está modo sombra, pero full modo sombra, el fantasma en este evento paranormal, saben ustedes, que pudiera significar eso, que este fantasma, puede ser una sombra, y, como ya les había dicho, que el fantasma se manifieste, con la cordura más o menos alta, para mí, ya no es algo que, inmediatamente, niegue la posibilidad, de una sombra, porque, hemos tenido eventos paranormales, donde la sombra se manifiesta, al 92% de cordura, más o menos, cuando en teoría, la sombra al 100% de cordura, tiene 0% de probabilidad, de manifestarse, y va subiendo poco a poco, hasta alcanzar la probabilidad normal, de un fantasma regular, al 50% de cordura, entonces, hasta el 50% de cordura, el fantasma no, no tiene eventos paranormales, tan frecuentes, como otro fantasma, ¿saben? no sé si me voy a entender bien, entonces, de, entonces, con eso, yo ya no voy a descartar, una sombra jamás en la vida, porque, si me ha pasado, que, obviamente existe la posibilidad, y me ha pasado, pero me ha pasado, demasiado seguido, como para, utilizar eso, como algo para tachar, a las sombras, ¿saben? Acabamos de descubrir al fantasma, jajaja, se dieron cuenta, de qué pasó, no se dieron cuenta, de qué pasó, se escuchó la puerta, primero que nada, se escuchó un ruido, muy, muy raro, no, la puerta, como que más rara, de lo habitual, y luego, se escuchó, que cerró completamente la puerta, ese fantasma, tiene que ser un yurei, ya no es necesario, salga el fantasma, y se manifiesta, hijo de tu, no me lo creo, esto es lo que pasa, cuando activas la caja musical, y el fantasma inicia un evento paranormal, que lo teletransporta al lado de ti, esta cacería, no va a ser, no si es maldita, porque rompimos la caja musical, el fantasma, fue el que hizo el evento paranormal, al mismo tiempo, que yo estaba utilizando la caja musical, y eso fue lo que sucedió muchachos, lo que hace es, el evento paranormal, es teletransportar al fantasma, justo donde se está manifestando, tal cual físicamente, porque el fantasma, siempre está presente, pero invisible, durante toda la partida, ahí está, entonces el evento paranormal, lo que hace es, hacerlo visible, y teletransportarlo, a donde haya elegido el punto, para hacer el evento paranormal, como acabamos de ver ahorita, y entonces, lo que provocó ahí, fue que, que este, lo que provocó ahí, fue que el fantasma, se acercara tanto a mí, que activó el evento paranormal, de la caja musical, y empezó a caminar, hacia mí el fantasma, y bueno, y al final la tronó, y este, y quedamos girando, en un verdadero tacón, de damisela de 1.80, necesito que baje, todavía un poco más de cordura, tenemos 20 segundos, para que el fantasma, inicie otra cacería, por el tiempo del incienso, que la activamos ahí, necesito que se manifieste aquí, y será lo más increíble, que va a apagar el cuadro eléctrico, si no, de todas formas, nosotros con la luz apagada, este, estamos bajando cordura, poco a poco, me gustaría pasar una, si va a haber una cacería, me gustaría que, no gastar este incienso, porque necesito hacer la prueba, del yurei, en breves, pasa con la luz aquí, miren como que se apaga, y se prende, y se apaga, y se prende, ah, vale, tenemos el crucifijo, increíble, ok, 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 bien, ya tengo el objetivo, voy a dropear, estos objetos aquí, me voy a tomar, pastilla de cordura, tampoco quiero subirla tanto, porque en caso de que, esto no sea un yurei, necesito, bajarme más la cordura, para ver si, x o si es y, saben si es sonríos, si es algún otro tipo de fantasma, por lo pronto ya sé que un hantu, no es porque tenía velocidad normal, tampoco un revenant, igual no sería un yin, porque el fantasma, no aceleró cuando me vio de lejos, cuando inició la primera cacería, bueno, la única cacería que hemos tenido, no este, no, no aceleró de lejos, tampoco son gemelos, porque su velocidad era normal, yo diría que no es demonio, porque los demonios inician cacería, muy muy rápido, y muy frecuentemente, estaría entre estos tres, y yo de verdad, creo que esto es un yurei, porque, por la habilidad especial, que hizo hace rato, que estábamos con la caja musical, pero de todas formas, tengo que ir a comprobarlo, activándole un incienso al fantasma, y, esperando un minuto, a ver si sale o no, sale de su habitación, pero primero necesito comprobar, que el fantasma, esté dentro de su habitación, así que, así que, vamos a poner esto aquí, en modo de defensa, voy por otro, sensor de movimiento, permítanme un momento, nada más que lo agarre, ahí está, regresamos, y eso, necesito que el fantasma, esté 100% en su habitación, para yo saber, que si está ahí, y que lo voy a atrapar, por supuesto que, siendo un yurei, el fantasma se puede salir, de su cuarto, con un evento paranormal, a ver, está aquí el fantasma, vale, vamos a activar, un minuto, necesito que este, esté en línea recta, si en ese minuto, el fantasma, no se sale de su cuarto, miren, ese era yo, o fue el fantasma, ni idea, si en ese minuto, el fantasma, no sale del cuarto, es un yurei, ahora, es posible, miren, está por ahí, pero no sale, cuando antes, ha estado, todo el tiempo, afuera de su habitación, se han dado cuenta, estaba hasta la habitación azul, estaba por el baño, estaba tocando, por aquí, por allá, y ahorita no quiere salir del cuarto, 100% tiene que ser un yurei, y lo más probable, es que si me queda aquí, un poco más de tiempo, haga su habilidad especial, que es, azotar una puerta, con un poco de delay, y te baja cordura de golpe, ese no es de yurei, todavía, muy normal, vamos a ver, si acabando el minuto, el fantasma empieza a salir, a lo crazy del cuarto, que es ya, a partir de ya, como que quiere salir, pero no sale, mmm, no sale del cuarto, está más un minuto, lo del incienso, y el yurei, nada más es un minuto, en mi guía de fantasmas, yo cuando me enfrenté a un yurei, cuando les expliqué el yurei, les dije que el efecto del incienso, duraba, miren ya salió, ahora sí, les dije que el efecto del incienso, duraba este, un minuto con 30, para atrapar al yurei, dentro de su cuarto, sin embargo, esa información estaba mal, dejé un comentario, corrigiendo esa información, en la parte de abajo, pero, igual mucha gente, ya se quedó con la otra impresión, nada más es un minuto, lo que dura el efecto, de tapar al yurei, en un cuarto, mmm, me voy a ir con esa respuesta, supongo, porque, si quisiera hacer cualquier otro tipo, de comprobación, sería muy tardado, entonces, debido a la información, que ya tenemos, yo diría que es un yurei, sin embargo, todavía existe el chance, de que sea, o un honrío, o una sombra, y yo la verdad, no estaría molesto con eso, saben, o sea, no estaría molesto, si no le atendió al fantasma, porque, siento que esta partida, estuvo muy entretenida, y que, aprendimos una que otra cosa, el timer, ahí está, el fantasma, definitivamente, era un yurei, y, la única razón, por la cual dije, esto es yurei, es por esa habilidad especial, que se escuchó a lo lejos, pongan atención, en todas sus partidas, o en las, incluso en las mías, cuantas veces, el fantasma, me cierra una puerta, por completo, jamás en la vida, es algo que únicamente, hace el yurei, pero si tienes que asegurarte, siempre de dejar las puertas, completamente abiertas, también si pueden, atención a mis partidas, se harán cuenta, que cuando yo, estoy en un cuarto, en la habitación del fantasma, siempre dejo la habitación, completamente abierta, o sea, la puerta, completamente abierta, hasta el, hasta el tope, porque pudiera existir, esta situación, de que fuera un yurei, y el yurei, es el único, que puede cerrarla, completamente, desde la, desde el tope, de la puerta, hasta donde cierra, el yurei, es el único fantasma, que pueda hacer eso, se supone, que no es el único, que lo hace, pero históricamente, en todo lo que llevo jugando, el yurei, es el único, que me lo ha hecho, y este, porque todos los demás, nada, le empujan como un poquito, así para allá, sabe, y este, y el yurei, es el único, que de verdad, me ha pasado, que la cierre por completo, quizás pudiera existir, la situación, que no fuera así, y es por eso, que hago el test adicional, del incienso, que es también, otro test, que se puede hacer, en contra del yurei, pero vale, vamos a empezar, una nueva partida, en la Edgefield Road, número 10, número 42, por supuesto, y este, y vamos a ver, que fantasma nos toca, aquí podemos ver, el cuadro eléctrico, está ya entrando a la derecha, bien, interna para la cabeza, equipo estándar, de cazador de fantasma, y a ver, que es lo que nos depara, esta partida, no son las cartas, no es la caja, no es el espejo, que está disponible, ese escondite, eso suelen ser malas vibras, que este escondite, está disponible, ya lo estoy asociando, con que está, mal la partida, algo va a salir mal, a ver, vamos a ver, si está la ouija, y no está la ouija, y también, este es el otro escondite, que está disponible, que la verdad, no confío mucho en él, pero como último recurso, pudiera ser interesante, utilizarlo, bien, nada más voy a revisar, que no esté el hueso aquí, porque la otra vez me pasó, que estaba atrás de la puerta, en un video para miembros, fue curioso, porque justo en un video anterior, que había grabado en esta casa, había dicho así, de que, ay, si en esa habitación, me tocara el hueso, y es la única que no revisé, me daría mucho coraje, y de que me pasó exactamente lo mismo, a la siguiente partida, que volví a jugar en este mapa, para miembros, este, me tocó el hueso, me tocó el hueso, atrás de la puerta, de ese baño, justo, justo ahí me tocó, pero bueno, aquí abajo, no está el círculo de invocación, no hay absolutamente, ningún motivo, por el cual nosotros, tengamos que bajar aquí, a menos de que esto, fuera el cuarto del fantasma, pero no está bajando, la temperatura, así que no es aquí, yo creo que es allá arriba, dejen reviso aquí, si está el hueso, bien, se está escuchando, la actividad del fantasma, en la parte de arriba, no sé si lo escucharon ahí, vamos a prender la luz, y a verificar, donde fue la actividad, aquí miren, será esta la habitación, parece que esta es la habitación, muchachos, se está bajando la temperatura, tenemos VAO, MF nivel 5, vale, tenemos la evidencia, finalmente, no voy a tomar ninguna foto de eso, porque todavía necesito saber si, vamos a tener, un fantasma que pise sal, en ese caso sería increíble, porque tendremos las fotos, súper fácil, nada más estoy buscando, todavía el hueso, y los escondites, que estén disponibles, porque me parece, que hasta ahora, no he encontrado, ni un solo escondite, verdad, ustedes que, piensan, creo que debería estar, o en este cuarto azul, o en el, del fondo, a la izquierda, el hueso, es el mismo hueso, de la partida anterior, miren, no está aquí, aquí no hay nada, están disponibles estos dos, ¿no? o qué, ah, claro, el locker de allá abajo, el locker de allá abajo, y que otra cosa, ah, si es cierto, el de la lavandería, vale, vale, ya me acordé, bien, vamos a dejar esto aquí, ¿qué? me convertí en, a alguien de repente, eh, y mi MF, si tira el MF ahí, ¿qué tira ahí? no, eso fue la cámara de fotos, vale, pensé que, mi MF, ¿eh? ¿eh? tocó la puerta, tal vez, quiero creer, ah, apagó el cuadro eléctrico, voy a prenderlo una vez, ok, podemos descartar ya, a un fantasma, eh, el único fantasma, que no puede apagar el cuadro eléctrico, es el jean, muchachos, así que vamos a tacharlo, en este momento, nada más, déjense algo de la casa, ahí está, para estar tranquilos, con toda la seguridad, de que no, va a haber una cacería rándome ahí, ahí está, bien, de todas formas, con estos fantasmas que tenemos aquí, no es como que haya cacería, súper, súper, pronto, o sea, lo más pronto que puede ser, es un Raiju, al 65% de cordura, si hay objetos electrónicos, en su cuarto, o cerca del fantasma, vamos a tachar al jean, no hemos tenido evento bola, ni nada, eh, pero si podemos cartar, por ejemplo, a un Gorio, y a un Obake, ya que el Gorio, tiene asegurado Proyector Dots, y el Obake, tiene asegurado Ultravioleta, así que no pueden ser, ninguno de esos fantasmas, voy a llevar sal, para ver si es un espectro, o no, porque, siento, presiento, en mi corazón, que este fantasma, va a ser un espectro, por ese MF5 random, que tuvimos por allá arriba, pero pudiera equivocarme todavía, así que, no me tomen muy en serio, está muy, es muy pronto la partida, como para tomar, ay, como para hacer este, eh, predicciones, bien, ya piso la sal, así que, este fantasma, no es un espectro, lo podemos tachar, vale, está manifestando en las escaleras, tengo mi cámara de fotos, aquí, verdad, con cuidado, con cuidado, ay, ¿saben qué se me olvidó hacer, para comprobar otro fantasma, chocar con ese evento padandromal, eso me pudo haber dado, eso me pudo haber dado una gran señal, de que si esto era o no, era un Oni, vale, yo no voy a descartar una sombra todavía, sin embargo, el fantasma se manifestó en full textura, HD 4K Ultra, y eso suele ser indicador de que esto pudiera ser un Oni, tuve que haber hecho eso, de romper el evento padandromal con mi hermoso cuerpo de sirena, para que vieras y bajara más cordura de lo regular, ahorita, no me bajó nada de cordura el evento padandromal, porque no choqué con él, pero si hubiera chocado con él, o me bajaba 10%, siendo un fantasma que no es un Oni, o me bajaba 20%, siendo un fantasma que es un Oni, así que a la próxima tengo que poner mucha atención a eso, y recordar cuánta cordura tenía antes de entrar a la casa, que en este caso son 86, 88, más o menos lo que tengo, bien, vimos que el fantasma, está pisando la sala, así que lo de las fotos ya no me va a preocupar para nada, necesito que queme un crucifijo, y que pase por un sensor de movimiento, así que voy a llevar eso, y pues bueno, a ver que sale en esta vuelta, si se vuelve a manifestar, me choco contra el cuerpo de este fantasma, no creo que vaya a ser necesario que bajemos la cordura tanto, en esta partida, porque, tenemos el muñeco de Voodoo, y con él podemos provocar una calcería con la cordura alta, ya tengo foto del fantasma, del hueso, de la posesión, he tomado, una, dos, tres, una, dos, tres, oh my fucking god, una, dos, tres, una, dos, tres, arruinó la partida perfecta, muchachos, nada más, porque, se me ocurrió, que nada más le había tomado dos fotos a esta sal, pero, se canceló eso, no, que dolor, una de las partidas perfectas más fáciles que pudiera tener, y la acabo de arruinar completamente, bien, vamos a descubrir este fantasma, por, eh, cacería, porque ya no hay nada más que hacer, de verdad, repelé, ah, pero si necesitamos que nos baje más la cordura, por el tema de, de que hay que vetar una cacería con el crucifijo, así que, pues a ver cómo le hacemos, ojalá se manifestara otra vez para comprobar eso, les digo, si fuera un Oni, tendría que manifestarse pronto, me voy a quedar aquí tranquilo, y a ver qué pasa, digo que Oni es solamente una posibilidad, pudiera ser cualquier otro tipo de fantasma, ahora debo recordar, dónde están los escondites, en la parte de abajo, en el locker, y en el, en la lavandería, verdad, ok, bien, aquí estás, vamos a ver cuánta cordura me bajó, porque ahora sí choqué con el evento paranormal, y, únicamente me bajó 10%, eh, así que no es un Oni, tiene que ser un espíritu, malen, rajú, gemelos, o sombra, vale, yo me estaba inclinando muchísimo, a que esto fuera de verdad un Oni, pero no lo es, solo me bajó 10% de cordura, siento que es más fácil subirse agachado, no sé por qué, ok, si me sale, si pico el corazón, con el primer alfiler, se suscriben, vale, hasta el tercero, vale, voy para abajo, ya descubrimos al fantasma, ya vieron cuál es, ¿no? es un rajú, justo el que estaba diciendo al comienzo de la partida, ¿qué haces? ¿qué haces metiéndote al locker? iba como muy sospechoso al locker, ¿no? se va para arriba, va a acelerar, ¿eh? bueno, ya no le dio tiempo, vale, vale, pues ya descubrimos al fantasma, muchachos, estamos en contra de un, ah, uy, de un rajú, voy a bajar la cordura aquí, para que queme el crucifijo, no hace falta bajarme la cordura más allá del 50%, pero, lo voy a hacer de todas formas, porque al ser un rajú, ¿ya lo quemó? no, no, porque la actividad del incienso todavía tendría que, tardar un rato más, voy a llevar otro crucifijo para aumentar las probabilidades, otro incienso en caso de que me agarre desprevenido, y voy a colocar esto, aquí, y este, aquí está bien, ya está, ya solo es cosa de esperar, a que el fantasma queme el crucifijo y se acabó, it's over, afortunadamente, me gusta jugar en casas que tienen pisos diferentes, como, como esta, como la Ridgeview, bueno, más esta, porque los pisos son como más pequeños, ¿saben? en la Ridgeview, si te toca, que te toque el fantasma en la parte de arriba, es muy poco probable, es más probable que aquí te toquen un fantasma, un nave, o que en cualquier lado que te toque, que puedas irte a otro piso, ¿saben? aquí, por ejemplo, bueno, X, no importa, ya se quemó, me gusta porque, si te cambias de piso, miren, ahí está la curva, una curva que no son gemelos, tuvo que ser de otra, de cualquier otra cosa, este, si te vas a otro piso, el fantasma no se manifiesta, entonces, no inicia cacería cerca de ti, y no te interrumpe esto, de que estar esperando una cacería, y eso, bien, tendría que ser entonces un Raiju, porque es el único fantasma, que tendría esa velocidad tan rápida, de todos esos que están aquí, el único que podría hacerlo, quizás es el Jin, pero estaba siendo rápido, cuando no me estaba viendo, el Jin tendría esa velocidad más o menos, pero cuando me estuviera viendo de lejos, y ya cerca de mí sería lento, y este lo que hizo, fue estar rápido, cerca de objetos electrónicos, y sobre todo, cuando encendía la linterna de mi cabeza, vieron cómo se acercó a mí, y empezó a correr súper rápido, entonces, Raiju, y partida perfecta, yo no sé, esta foto salió mal, esta foto, fue algo raro, de verdad, yo no tuve la culpa, a ver, el resultado, tremendo Raiju, ahí está muchachos, oigan, pues el día de hoy, descubrimos algo muy interesante, de la caja musical, hay que tener cuidado, de utilizarla, en el mismo piso que el fantasma, hablando de eso, del tema de los pisos, porque ya vieron que hizo evento para normal, y este, se teletransportó, activó la caja, y bueno, mis planes más o menos se arruinaron, pero al final de cuentas, llegamos al resultado, espero que les haya gustado, el gameplay del día de hoy muchachos, de verdad, los quiero un montón, muchas gracias por todo el apoyo, pero sin más cargar, nos vemos, hasta la próxima, beso, abrazo, beso, abrazo. Gracias por ver el video.